hola gente de youtube cómo están estoy en mi casa le dije que allí arriba iba a subir un vídeo pero no pude entonces hoy voy a hacer un blog en mi casa va si están todos de favor entonces aquí tenemos están durmiendo mi órganos los quieren ver órganos que tienen mi público están dormidos desde ese marco perdón por poner mi dedo este entonces este se llama david fernando gareca vaya que buen tono y tengo mis sujetos los juguetes déjame enseñar mejor de mis coches nuevos son una felleza este lo tengo me compraron hoy tiene por usuarios y esto está chulo no este está chido así no sé entonces 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 el celular que estoy grabando si no estoy grabando desde mi papá entonces este mi cámara así es así es así es así pues así es así y apenas viene de la escuela esto si se ve y es el baño Así es el cuarto de mi mamá, así, siempre le gustó esto, qué onda, entonces, déjame Chau chau, chau chau, bye, tengo una buena, tengo una bonita semana, subo un video, voy a subir este video y voy a subir otro después de este Entonces, pónganse atentos, porque voy a subir un nuevo video, sin que le vean un video de Wilson, los que quieran, pero aquí voy a subir un nuevo video, chau chau, adiós Mi pollo que te quiere